La entrevista presenta una producción magistral de Carla Estrada, Adela Noriega, Fernando Columna y Mauricio Islas en Amor Real. ¿En verdad lo conoces? Para grabar tan solo un minuto y medio de la entrada se requirieron cuatro intensos días de trabajo y más de mil personas entre producción, extras y actores. Así, con gran número de actores, bailarines y extras, se grabaron las entradas del suceso de la televisión mexicana, Amor Real. Fueron arduas horas de trabajo para recrear una época de esplendor, de lujo y placer. Y es que las entradas son vitales para contar una historia como Amor Real. Un equipo de producción al que no se le escapó detalle alguno, para decorar, vestir, maquillar y grabar las entradas de esta gran telenovela. A mí me hubiera gustado estar bailando ahí, era como un sueño. Las horas y los días son tan solo minutos en la pantalla. Más pronto de lo que todos hubiéramos querido terminó Amor Real. Una telenovela que dejó huella y nos hizo pasar momentos muy emocionantes con un magnífico sabor de boca. Veamos cómo fue desde el principio. Yo quiero darles la bienvenida a nombre de Televisa y de Carla Estrada a todos ustedes en esta noche para la presentación de un proyecto que se ha realizado con un enorme, enorme esfuerzo, con una gran ilusión y con el deseo de agradar al televidente. No es una noche común, está cayendo un verdadero aguacero, pero vamos a tratar de que todo ocurra bastante bien. Vamos a pedir que venga Oscar Bonfiglio, Héctor Saez, Raquel Morel, Kika Edgar, Ingrid Marx, Mati Huitrón, Yolanda Mérida, Paco Ibañez, Jorge Vargas, Mario Iván Martínez, Rafael Rojas, Don Ricardo Blume, Carlos Cámara, Maja Michalska, Mauricio Herrera, Ana Berta Spín, Beatriz Sheridan, Chantal Andere, Mariana Levy, Ana Martínez, Leticia Calderón, Ernesto Laguardia, Elena Rojo, Mauricio Islas, Fernando Colunga, Adela Noriega, la productora, la señora Carla Estrada. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por compartir este amor real. Muchísimas gracias a mi familia que está conmigo siempre. Tenemos en la edición literaria a Jimena Suárez, Jesús Acuñali, Erick Morales, Arturo Lorca, Alejandro Frutos, a la señora Mónica Miguel. Me encanta haber trabajado con María Zaratino. Muchas gracias, María. Un aplauso muy fuerte para Sin Bandera. Venga ese aplauso. Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Hoy, ya no me preocupa al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe En lo que es amar Un día más Fue mi pasión por ti Y tú vendrás Para hacerme sentir Que viviste de la felicidad No llegará jamás No, no Que cada nuevo amanecer Traerá Una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Bien lo que es amar Vivir Disfrutar Reír Cantar Quedar Sin preguntar Un amor real Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Que eres tú quien sabe Bien lo que es Un amor real Siempre tan natural Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Bien lo que es Amar 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 Se necesitó más de un año De trabajo y esfuerzo humano Para lograr este resultado ¿Valió la pena? Es impactante Me provoca un suspiro Me rinde homenaje Al amor Excelente Conquistó a un público nuevo Fue inesperada Fue una producción fina Puso la semilla Un diezmacio Dejará una huella Hermoso Es casi una perfección Un orgullo Me apasionó Una muy buena novela Muchas felicidades Por las metas alcanzadas Las locaciones también bellísimas Todos los actores felicidades Y por supuesto a su directora Mónica Miguel Que qué buen trabajo Hicieron todos Creo que se conjuntó Una producción completita Redonda Esta es una ciudad Construida con el esfuerzo De su gente Una ciudad bella Propia de su tiempo Y espacio Donde las pasiones se dan El amor por la tierra Y las persecuciones también Bienvenidos a Ciudad Trinidad Bienvenidos a Amor Real Aquí habitan seres humanos Que luchan por el amor Personajes llenos de sentimientos Y emociones Para hacernos vibrar y vivir En la escenografía Por momentos pensábamos Que de verdad El pueblito Donde se desarrolla Gran parte de la historia Existía Pero Ciudad Trinidad No es lo que parece Ni tampoco han pasado Tantos años De su fundación e historia Se trata de un lugar Construido en pleno siglo XXI Como parte de las espectaculares Escenografías De la telenovela Amor Real A la hora de que te están Transformando físicamente Que te ponen la ropa Que te hacen los caireles Que llegas al pueblo Que ves la carreta Si no sientes que estás En el DF En el año 2003 No sé qué decirte Pero pues Me siento a gusto Aquí ayudándoles A los compañeros Para que se vea Que es un pueblo de verdad Sí Personal especializado De Televisa Que se encargó De cuidar Hasta el más mínimo detalle Para lograr La existencia De esta ciudad Ciudad Trinidad Darle un reconocimiento A todas las personas De escenografía Que se volaron la barba Pues es algo muy padre Aparte de todo Aprende muchas cosas Como compañeros Como amigos Para crear armonía Realismo Y un espacio A la altura De la historia Que se cuenta En Ciudad Trinidad Trabajaron Mañana, tarde y noche Carpinteros Utileros Pintores Plastiqueros Y más Muchos más Que todo ese conjunto Es lo que hace Que se vea Todas las escenografías Es lo que hace Que se vea real O sea Todo es un conjunto No nada más Es plásticos O pintura No es un equipo En general Y es que poco a poco La mano de estos artesanos Fue dando forma Al Backlot A la escenografía Al aire libre De lo que hoy Se conoce como Ciudad Trinidad El Backlot Fue una excelente idea Porque nos remonta A que Televisa Es capaz de Hacer realidad Cualquier sueño De levantar Sueños En cualquier parte Del mundo Pues los invito A que vean Esta telenovela La verdad Digo vale la pena Está muy padre Y todo lo que se ha elaborado Digo Ahora si como su nombre Se dice Es real Y recuerde Solo hoy Le tiene de amor real Lo que nadie más A partir de hoy Es un reto nuevo Para mi esta telenovela Es un reto nuevo En el cual Tengo que mejorar Me tengo que superar Tengo que hablar Con mi equipo Tengo que pedirles más Tengo que exigirles más Y exigirme a mi misma Yo creo que no puedes hablar De un éxito seguro Yo creo que Simplemente Puedes hablar de un trabajo Que está haciendo con ganas Que está haciendo bien El heraldo Dice el día de hoy Adela Noriega Se pronuncia a favor De la novela Rosa Porque existe amor real La novela es hermosa Las actuaciones Son extraordinarias La dirección es Sensacional Y lo único que falta Es la respuesta Del público Gracias Estamos haciendo Una telenovela De mucha calidad Para empezar Desde la historia Toda la producción El reparto que tenemos Maravilloso de actores Con gran armonía Sobre todo Fue una producción fina Que volvió a retomar Todos los principios Muy elementales De la telenovela Y que metió a la gente En la historia Y después de un día Agobiador de trabajo Que el tráfico Que el periférico Que esto Y que el otro Y que cuidado Que sube la ventanilla Que te van a saltar Etcétera Y entre abrirle una ventana A la gente Para que tenga Para que tenga Un momento De disfrute De una fantasía Que les va a llenar El corazón Es lo que yo pienso Me resta dar las gracias Todos los seres humanos Quisiéramos Trascender Quisiéramos Desarrollarnos Y quisiéramos Vivir Aunque fuera una vez En la vida Y fuera para siempre Un amor real Voy a extrañar Todos los buenos momentos Que me pasé aquí Voy a extrañar El Voy a extrañar eso El cariño El Pues todo lo que viví aquí O sea En realidad El cariño El amor Que me prestó Todo el mundo aquí La atención El cuidado Y pues veanme Voy a extrañar